Y escucha con atención, en los últimos 35 años se han hecho 27 paros nacionales o huelgas de trabajadores convocados por las centrales sindicales. ¿Pero cuáles fueron los resultados de estos paros? Además, ¿qué beneficios obtuvieron los obreros con estas paralizaciones? Repasemos la historia de los paros nacionales luego del retorno a la democracia. En 1979, Jaime Roldós llegó al poder con un amplio respaldo de las centrales sindicales agrupadas en el FUT, que se consolidara una década antes. Sin embargo, ya para 1981 convocaban al primer paro nacional de la época democrática. Reclamaban en contra de la política económica del régimen. Marcharon en Quito y servicios como los correos y varios hospitales se cerraron. ¡Los pasajes no subirán por la febrera que son suena! Entre 1981 y 1984, bajo el gobierno del demopopular Osvaldo Hurtado, el incremento del costo de la vida fue la bandera de lucha de tres paralizaciones, una por año. Las marchas se repitieron y se sumaron violentos enfrentamientos que dejaron heridos y pérdidas económicas. Entre 1984 y 1988, gobernó León Febres Cordero. El régimen social cristiano intentó llevar al país por una senda de libre mercado. En ese periodo, los sindicatos llamaron a siete paralizaciones nacionales. Todas fueron reprimidas duramente. Con la llegada del socialdemócrata Rodrigo Borja al poder, entre 1988 y 1992, nuevamente los sindicatos intentaron ejercer presión. Cuatro paralizaciones se convocaron durante ese periodo. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Entre 1992 y 1996, el peso sindical fue anulado por el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballena. Las medidas de hecho convocadas se incrementaron. Los paros nacionales se combinaban con paralizaciones puntuales de servicios como educación, justicia o salud. El FUD y otras centrales se adhirieron a la tendencia del no en la consulta popular convocada por el régimen. No se quedaron atrás. En 1997, sindicatos como el FUD, la CEOLS y otros tuvieron que adherirse bajo el Frente Popular para enfrentar al régimen de Abdalá Bucarán. Entre 1998 y el año 2000 se enfrentaron al gobierno de Yamil Mawad, pero las medidas de hecho convocadas no fueron gravitantes en la caída del régimen. Los dirigentes sindicales fueron detenidos sobre todo en la provincia del Guayas. En la sierra ganaba protagonismo el movimiento indígena. Entre 2000 y 2006, los sindicatos continuaron convocando a paralizaciones contra los gobiernos de Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. La oposición a la tercerización, la flexibilización laboral, el Tratado de Libre Comercio y la base de Manta eran las banderas. En 2008, durante la constituyente convocada por el actual gobierno, sin necesidad de paralizaciones, se consiguió la eliminación de la tercerización, la regularización del trabajo doméstico y la salida de la base de Manta. En 2011, con la consulta popular, la afiliación la obligatoria al IES. Y en 2015, el aseguramiento universal y el reconocimiento al trabajo no remunerado del hogar. Daniel Mutalbo, Gama Noticias.